Música Bueno, estamos acá instalando la carpa de los trabajadores y trabajadoras de la educación que salió votado como resolución de un plenario provincial después de un largo debate donde los delegados y las delegadas de la escuela discutieron cómo darle continuidad al plan de lucha que se inició el primero de marzo con un gran paro, el 1 y el 2 de marzo, donde tuvimos un acatamiento de más del 60% y bueno, se votó como continuidad este plan de lucha por la reapertura de paritarias, por la seguridad en las escuelas, por nuestras condiciones de trabajo, instalar esta carpa en casa de gobierno para visibilizar todo lo que el gobierno tiene pendiente con el conjunto de la docencia, de los celadores y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Estamos reclamando contra el cierre de cursos, contra el cierre de aulas, por la apertura de paritarias porque sabemos que el decreto que nos impuso el gobierno de Suárez es totalmente insuficiente para las necesidades del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. También estamos reclamando por todo lo que faltan las escuelas en el medio de esta pandemia, sabemos que falta personal, que falta elementos de higiene, elementos de bioseguridad. Ahora, bueno, tenemos un gran listado, el tema de la excepción por la resolución 6021 que no se está respetando en las escuelas para que madres o padres puedan dejar de asistir a la presencialidad para cuidar a sus hijos, hijas. Así que la verdad es que somos muchos reclamos, una larga lista de demandas. Esta es la carpa justamente por todos los reclamos que tenemos, conectividad, recursos, por el cese de todos los cierres que se están dando en los niveles y modalidades, por más presupuesto para educación en unidad con el resto, trabajadores de salud, organizaciones sociales, para pedir justamente reclamos para que el gobierno invierta en educación. Invertir en educación significa dar todos los reemplazos, las escuelas en condiciones, vacunación. Hoy tenemos situaciones de contagio en las escuelas. También estamos exigiendo la excepción de muchísimos compañeros de riesgo, es decir, hay un conjunto de reclamos que se están garantizando. La carpa va a estar ahora hasta las 2 de la tarde, después este día viernes, en la legislatura de las 17 hasta las 21 horas aproximadamente. Y vamos a seguir toda la semana que viene, vamos a marchar el día 24 también, 24 de marzo, por toda la represión de la época de la dictadura y también lo que está sucediendo acá, porque tenemos persecución desde la escuela, imputaciones también acompañados por luchar. Y vamos a continuar junto al resto de los departamentos en este plan de lucha hasta que el gobierno se siente, abra paritaria por blanqueo salarial y por todas las condiciones que estamos reclamando para que se dé el derecho a la educación y la salud en todas las escuelas de Mendoza. Nosotros no hemos tenido ningún llamado a la reapertura de paritaria, entendamos que la paritaria la cerró el gobierno con un decreto a la baja, en negro, con una insuficiencia, o sea, muy por debajo de lo que implica hoy los aumentos que están habiendo de inflación y los impuestos, servicios, la nafta, es decir, hay un costo de vida mucho mayor y los salarios totalmente atrasados. Nosotros estamos exigiendo reapertura, blanqueo salarial y aumento salarial, pero también condiciones no salariales que tienen que ver con la licencia por violencia de género, titularizaciones, movimiento en media, titularización de celadores. Digo, ahí, como decía, una cantidad de reclamos que el gobierno no nos ha llamado oficialmente, no hay un diálogo, no hay una reapertura de ese diálogo, y por eso cuando nos preguntan hasta cuándo va a seguir el plan de lucha, eso depende del gobierno que nos siente y que nos dé una respuesta clara a las exigencias que tenemos, que son legítimas. Hoy no encontramos una casa de gobierno vallada totalmente, hemos hecho por peltier la carpa, pero a pesar de eso, el disciplinamiento y el control que quieren darnos a todos los trabajadores y trabajadoras, vamos a seguir en la lucha en la carpa, así que convocamos a los compañeros para que la escuela, como decimos, luchando, siga enseñando. Un abrazo y fuerza en la lucha. ¡Gracias!